Ah, comunicaciones. No, 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 no. 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 Martín Faniza entraste en segundo tiempo, convertiste, algo que es habitual cuando te venimos viendo, bueno, contame cómo fue el gol. No, no, no. Nos ponía en peligro el mismo arquero, pero la verdad el equipo lo vi muy bien. Hacía tiempo que no entrábamos tan concentrados desde el primer minuto hasta el último y la verdad me voy muy contento. Emanuel, dos preguntitas más, ¿cuánto haces que estás en Atlanta? Hace dos años y medio. ¿Y a quién le querés dedicar el gol? A mi familia porque yo no soy de acá, soy de Chaco y siempre estudiaban conmigo. Muchísimas gracias. ¿Vos Martín? Yo a mi abuelo que es hincha de defensores y bueno, que no me puedo venir a ver, pero bueno, se lo quiero dedicar a él que me dijo que iba a hacer un gol.